Y una lágrima cayó en la arena Y una lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera encontrar Y una lágrima cayó en la arena Y una lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera encontrar Te pediste un beso, tú me pediste un beso En la orilla del mar Y como no te lo daba, como yo no te lo daba Tú te pusiste a llorar Y una lágrima tuya, y una lágrimita tuya En la arena cayó y una ola atrevida Y una orita atrevida hacia el mar la llego